¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo no sé qué está pasando Tío, ¿por qué la gente es tan puto rata? ¡Suscríbete al canal! Me ha rayado por el sentido contrario Porque he tardado mucho en hacerlo ¡Suscríbete al canal! Esta no va a ser mi carrera ¡Suscríbete al canal! Mira, si remonto mínimamente esto y termino un cuarto, yo me dedico en un canto de los dientes ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.